¡Juntos esta vez! ¡Ferrer y Daniel! ¡Juntos esta vez! Daniel Salaverri y José Murgia se reunieron con vecinos de las organizaciones Covicorti, Trupal, El Alambre y Santa Inés para plantear sus principales propuestas en temas de seguridad ciudadana, salud y educación. Asimismo los pobladores les hicieron ver sus dudas. Hemos organizado una reunión con los vecinos de esta zona, de Santa Isabel, de 20 de Abril, de Trupal, de El Alambre, para explicarle cuáles son las propuestas que tenemos para seguridad ciudadana, para mejorar el transporte, para trabajar con las juntas vecinales, para las obras de infraestructura que necesitan sus barrios, sus urbanizaciones. De esta forma el Partido de la Estrella realizará un promedio de 10 micromítenes diarios en diferentes zonas de la ciudad con la participación de las juntas vecinales. Respetamos a todas las tendencias. La convocatoria es sencillamente abierta. Aquí los candidatos del APRA se confrontan con la opinión, con las preguntas de la población.